¿Qué quiere, qué se está viendo en el espectro político dominicano ahora mismo con relación a modificar la Constitución de la República? Entre otros aspectos que deben tomarse en cuenta, hay uno que es el que a los políticos de la oposición le crea roncha y es el hecho de que el presidente Danilo Medina, existe la probabilidad de que pueda aspirar a un tercer periodo, entonces para poder hacerlo tendría que modificar la Constitución para permitir lo que es su reelección presidencial. Eso ha traído como consecuencia que un grupo de diputados que son adectos del presidente Leónel Fernández, otros del Partido Revolucionario Moderno y uno del Partido Reformista Social Cristiano, pues hayan estado haciendo manifestaciones frente al Congreso y en otros lugares, incluso vamos a ver que hoy en la mañana justamente estuvieron aquí en la ciudad de Santiago en el monumento y fruto de esa situación el diputado reformista por la romana Pedro Botello ha estado, ¿verdad?, como muy enfurecido, ha tomado el tema con mucho ahínco, entonces parece que ha hecho pronunciamientos que se han salido, ¿verdad?, de tono y de tema y entonces eso ha traído como consecuencia que aparentemente a él lo hayan embestido, lo hayan amenazado, ¿verdad?, y él teme de que pueda hacerse algo en contra de su vida. De tal manera que nosotros en el programa Hilario Encarpeta, de una manera responsable, pues tenemos que informar sobre lo que está aconteciendo porque la verdad que tampoco ahí podemos llegar, ¿verdad?, a esa parte no se puede llegar nunca. Hay que seguir, respetar lo que es el criterio, el concepto, la opinión de cada dominicano siempre que se haga en base al respeto, al comedimiento y apegado a las leyes. Entonces vamos a ver el momento cuando el diputado reformista Pedro Botello hace la denuncia. Veamos. No tengo por mi vida ni tengo miedo porque soy un hombre transparente, pero en la forma y en el contexto en que el señor vocero de los peregrinistas se dirigió a mí, fue muy amenazante y muy intimidante con el objetivo de que uno baje la guardia. Aquí todo el mundo conoce quién es esa persona, la que mencionó. Todos sabemos quién es, sin embargo nosotros estamos comunicándole a los organismos internacionales para que tomen participación, no como una injerencia, sino como parte de la comunidad internacional, la solidaridad, el auxilio internacional para que de una forma u otra también puedan intervenir y que no vaya a ser que sobre uno vaya a sobrevenir una acción que pueda, pues, aniquilarnos con el fin de callar. En su petitorio al Procurador General de la República, ¿ha solicitado que se le amplíe la seguridad que usted quiere? Yo por lo regular no uso seguridad, yo no uso seguridad por lo regular, pero sí le he comunicado que cualquier situación que pueda producirse, estamos responsabilizando al vocero, al señor Claudio de los Santos, no lo hago directamente porque contra él no he tenido ninguna conversación, pero ha sido el cuco, ha sido el fantasma que ha utilizado el vocero del PLD para meter miedo. ¡Gracias!